Con el objetivo de adoptar de forma integral en el municipio de Sabaneta las medidas contenidas en el Decreto Nacional 593, se establece en el municipio de Sabaneta el Decreto Municipal 189, con el fin de impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria. El decreto mantiene las restricciones para las personas mayores de 70 años y para los menores de edad, así como la limitación para la compra de medicamentos y mercados, entre otros productos, de una sola persona por núcleo familiar. Dentro de las nuevas medidas que se implementarán, se destaca la posibilidad de realizar actividades físicas y deportivas al aire libre para personas entre los 18 y 60 años de edad, en horario de 2 de la tarde a 3 de la tarde y respetando una distancia no mayor a un kilómetro desde el lugar de residencia. Adicional a estas medidas, la Administración Municipal se permite informar que el pico y cédula de dos dígitos se extenderá hasta el 11 de mayo y estará unificado en todos los municipios del área metropolitana. Se mantienen las excepciones para las personas que pueden salir. Además, los trabajadores deben estar debidamente carnetizados. Se habilita la reanudación de actividades para empresas de los sectores de construcción. Los trabajadores y empresas deberán inscribirse a través de la página web y la plataforma Sabaneta Me Cuida. Para la realización de actividades físicas al aire libre se prohíbe el ingreso a parques infantiles o públicos. Asimismo, no se permitirá el ingreso a gimnasios públicos ni privados. Se habilita la apertura de almacenes y talleres de bicicletas, así como de parqueaderos públicos. Se establece el uso obligatorio de tapabocas en sitios públicos. Los vehículos de transporte público individual, como lo son los taxis, podrán transportar hasta tres pasajeros, pero únicamente en el asiento trasero. Asimismo, estos vehículos deberán implementar los protocolos de bioseguridad. Para los vehículos de servicio público individual, regresa el pico y placa habitual.